Pero vean estos ejemplos, en coordinación, repito, con las instancias del poder, de los poderes públicos, hemos logrado estas pesquisas, a ver qué dirá el país de la actitud degradante del Ministerio Público anterior, que no quiso, no quiso, teniendo toda la facultad, porque a la titular la nombraron presidenta de esa comisión, y miren lo que hemos encontrado. No voy a nombrar las empresas porque en este momento si las nombro se pudieran poner a resguardo una investigación dura que va a venir, ¿no? Pero una empresa, X, recibió divisas y estableció un precio de importación jugando, ¿verdad?, con el hambre de nuestro pueblo, con las necesidades de la gente, el Estado aportando el recurso, ¿verdad? Un producto que estaba tasado a 200 dólares por kilogramos, el precio referencial de ese producto, adivinen cuál era, un dólar por kilogramos. Es decir, el sobreprecio fue aquí de un 20 mil por ciento. Tenemos el nombre, obviamente, de todas esas empresas, solamente quise tomar cuatro ejemplos. La empresa Y estableció un precio de importación de un producto a 642 dólares por kilogramos. Vean que siempre es el tema de alimentos. El precio referencial de ese producto era entre 1 y 2 dólares por kilogramos. Es decir, el sobreprecio fue de 32 mil por ciento. Ejemplo 3. Empresa Z. Estableció un precio de importación de un producto a 1.942,75 dólares por kilogramos. El precio referencial de ese producto era entre 1,5 y 4 dólares por kilogramos. Es decir, el sobreprecio aquí fue de 48 mil 500 por ciento. La empresa W estableció un precio de importación de un producto a 3 mil 295 dólares por kilogramos. El precio referencial de ese producto era entre 1,5 y 4 dólares por kilogramos. Es decir, un sobreprecio de 82 mil 300 por ciento. Díganme ustedes entonces si aquí no vale la pena ir al fondo y hacer justicia, incautarle los bienes, congelarle los activos, repartear ese dinero. Y que vayan presos ellos y sus socios y los que fueron responsables de este desfalco. Díganme ustedes, queridos compatriotas, constituyentes y constituyentas aquí. Esto es algo indigno. Esto es bochornoso. Y la del fiscal general de la república lo tenía escondido y engavetado. Ella es la principal responsable. Porque teniendo las pruebas que se le entregó el presidente Maduro, guardó todo en una gaveta. Vergüenza. Vergüenza. No pueden desmentir nada de lo que yo he dicho. Vergüenza.